Ya se tiene fecha para la tradicional Feria Expomex 2014, la cual será del 5 al 21 de septiembre. Fernando Torres, quien es el presidente de Expomex, nos habla respecto de los planes que se tienen para este año. Va a ser precisamente del 2 al 21 de septiembre. Ya tenemos fecha oficial para nuestra feria. Y de ahí vamos a partir para las contrataciones, para las invitaciones de artistas y todo lo demás. Pero ya ahora sí ya tenemos un rumbo fijo. Ahora nada más pedirle a Dios que se den las circunstancias, las condiciones en todos los aspectos para no señalar debilidades y que sea esto favorable y que traiga buenos vientos. Todo va de manera ordenada, cronológica y debidamente planeada. En este tenor lo que viene, lo que está por hacer es en su momento el reinado, organizar el reinado, nombrar el comité de reinado para la Corte Real y la Reina. Y a través de todas las bellezas de Novo Laredo, que aprovecho el momento para que se inquieten todas las señoritas guapas de la ciudad, que se inquieten y que estén pendientes de la convocatoria, lo daremos a conocer antes de lanzarla y cuando sea lanzada para que despertemos el interés de ellas y se sumen a este proyecto que es por el bien de la ciudad. Para Líder TV, Gaby Romo.